Música Ahí vamos, reto de 25 vueltas al Bocán Retado por Juanma, evento de Swift Llevamos dos horas y media Como podéis ver Dos horas y media Más de 70 kilómetros, nos quedan unos 30 y pico kilómetros Y además tenemos el récord de la vuelta Las dos vueltas más rápidas nuestras 6.15 y 6.16 Y bueno, y seguimos Vamos a toquear Vamos tres horas y media Acabamos de hacer 100 kilómetros, tercera chapa que ganamos hoy Ya casi nivel 9 Y nos quedan 9 kilómetros para terminar Una vuelta y media que ha sido Vamos, ahí estamos Vámonos ahí Vamos Reto conseguido, 173 vatios de media Eso que hemos ido parando 10 kilómetros, 3,48 Y que rayada 27 vueltas Vamos que nos vamos Este caso Juanma nos ha dicho hacer 68 kilómetros Con unos 700 largos positivos Y aquí estamos Mirad Ahí vamos Ahí vamos De menos a más Vamos Con algo de nivel Nos hemos quedado sin Sin esta gente Porque No sé por qué me falla el rodillo Y ya habían salido Así que bueno A ver si les pillamos Y si no A nuestro ritmo Venga vamos Completado eh Dos horas seis 71 kilómetros Vamos que nos vamos Ya han pasado 12 días Como veis El pelo La barba Ya parece que estamos Naufragados Bueno Seguimos dándole a subir Ahora es que estamos haciendo Un montón de rutitas Y mira ahora mismo Os voy a enseñar Una especie de mapa Que Me ha pasado Juanma La verdad que es un coco Y Todas las rutas Que vienen en En Swift Actualmente Veis Que salen todas Si queréis Os la puedo poner Más en detalle Aunque como digo ya Me la ha pasado Juanma Y nada El tema es ir cumpliéndolas todas Para no ir repitiendo Y así conseguir todo Todas las chapitas Algunas que son Muy cortas Que son cuatro kilómetros Y otras que son Hasta de 120, 130 Y 170 kilómetros Así que Va muy bien Si seguimos Ya sabéis que hemos hecho Dos retos con Juanma Uno hicimos El de dar 25 vueltas Al volcán En el circuito De 4 kilómetros Y 20 positivos Y salieron más de 100 kilómetros Esas casi cuatro horas Y luego hicimos Una ruta Que era Mira como la tengo aquí Vamos a aprovechar Las de estas La Uff que viene la subida La que hicimos Que fueron Bifugil Que eran 70 kilómetros Con más de 700 positivos Que fueron tres horitas Así que seguimos Y también tenemos otro reto Así que animadnos A los retos de Swift Muchos me habéis preguntado Que hace falta Para hacer esto Hace falta un rodillo Sea virtual o no sea virtual Eso hace falta Que sea O por Ante Plus Os hace falta Lo que sería Que tenga Bluetooth Así que un rodillo normal Que le pones Ante Plus O Que tenga integrado el Bluetooth Y eso lo podéis meter O al móvil O a un ordenador Yo en mi caso Lo utilizo O el móvil O como ahora En ordenador ¿Veis? Ahora estamos en ordenador conectados Y ahora estoy utilizando Simplemente El Bluetooth integrado Que son las dos maneras Que te deja Meterte el Bluetooth integrado O Ante O por el móvil Tercera ruta terminada Y mirad Seguimos Cogiendo chapitas Como veis Aquí están las de Todas las carreras Y esperemos pronto Conseguirla 35 y 120 Vamos Seguimos con los retos En Swift Está nos ha liado Juanma Para hacer 110 con 1800 Positivos Calculamos unas 4 horas Llevamos casi la mitad Llevamos 47 kilómetros casi Con casi 800 Así que Casi la mitad Ahí vamos Tres horitas 73 kilómetros Con 1300 Positivos 36 kilómetros A meta Fundidos Gran pretzel Vale Terminado ¿Eh? Qué manera de sufrir Tío Madre mía Qué dolor de pata Chaval Bueno Como habéis visto Seguimos en cuarentena Como veis Estamos dando muy fuerte Al rodillo Esta semana La semana pasada Salió 250 kilómetros Y esta semana Salió 6 días de entreno Más de 300 kilómetros Más de 10 horas Y Y con también un montón De nivel Hoy ha sido un día Muy duro Porque al final El reto que habéis visto Son 4 horas y pico De rodillo O sea Que normalmente Yo me acuerdo Que más de una hora Nadie te recomendaba Entonces imagínate 4 horacas Y encima Ritmo Pero bueno Seguimos disfrutando Seguimos motivados Espero que todos Lleguéis la cuarentena Lo mejor posible Al fin y al cabo Debemos intentar controlar Lo que se puede controlar Es decir Si mañana Va a llover Tú no puedes controlar Que no llueva Entonces Si nosotros tenemos Que estar en casa En cuarentena No puedes cambiar eso Entonces Lo que sigue Puedes cambiar Es la mentalidad Y en vez de decir Y quejarte Y decir Ah no puedo salir O tal Decir Hostia Mira tengo la suerte De que mi familia Está bien Yo estoy bien Voy a intentar entrenar Aprovechar el tiempo Leer Escribir Lo que haga falta O lo que muchas veces Quieres hacer Y no le encuentras el tiempo Así que de aquí Os mando un abrazo Espero que lo llevéis genial Ya como he comentado Estoy más en Instagram Que en Youtube Sigue subiendo un par de rutinas Que me habéis pedido De ejercicios abdominales Y tal Y iré subiendo alguna cosilla más Pero yo también Parece que no Pero como me lo estoy tomando Con tanta relajación Me vuelan los días Al final Entre entrenar rodillo Gimnasio Saco Core Que si Leer Que la verdad es que Había un par de libros Que me quería terminar Y siempre estaba allí Y ahora le estoy dando caña He vuelto a escribir Y todo esto Pues al final pasa el tiempo Poco a poco Y cuando te hay que dar cuenta Ya ha pasado Una semana Diez días Y como ahora Pues eso Quince días De cuarentena Y bueno Parece que nos quedan Otros diez o doce Así que nada Mucho ánimo Y no queda otra Así que un abrazo Y mentalidad positiva Hasta luego